Buenos días Marisol, Josefina, buenos días, Catalina Urrutia, buen día. Buenos días aquí a todas las personas que ya están conectadas este día de hoy. Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Muy bien, aquí está el ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones, donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro para la conducción en ti. Hoy día vamos en la sesión número 7, que habla sobre conducción en circunstancias especiales. Si usted se ha perdido alguna de las sesiones anteriores, les recuerdo que en su cuenta premium ustedes se encuentran grabadas las sesiones anteriores, ¿muy bien? Perfecto, buenos días Sonia, buenos días Belén. Así que claramente se pueden poner al día revisando las sesiones anteriores que están grabadas. Les recuerdo también en lo posible llegue al 90% en su plataforma para que se presente a dar un buen examen teórico y también lean el libro. Es muy bueno hacer un repaso del libro para la conducción en Chile. Es importante hacerlo. Recuerden que en las clases muchas veces nosotros tenemos que hacer algunos resúmenes porque de repente los capítulos son muy extensos y no alcanzamos a ver todo. Pero en este caso es muy importante que ustedes también vayan, por supuesto, ayudando al estudio, repasando claramente el libro. Muy bien, comencemos entonces sesión número 7, conducción en circunstancias especiales. Muy bien. Muy bien. Les recuerdo que todos los días nosotros estudiamos un capítulo desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a ir a la sección de temarios. Aquí nos vamos a ir donde dice temario B. Y aquí están todos los temas del libro para la conducción en Chile. Vamos a ir claramente al que dice conducción en circunstancias especiales y ponemos leer temario. ¿Qué vamos a estudiar aquí? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a tratar aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo. Estableceremos las reglas básicas de la conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplaning, nieve, niebla o fuertes vientos y también las vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles. En la oscuridad, un vehículo circula a una velocidad cercana a los 90 kilómetros cuadrados. La persona que conduce va con la mirada fija al frente. De pronto siente un golpe en la carrocería y se pregunta qué pudo ser. Luego piensa que puede haber sido un animal pequeño. Al día siguiente lee el periódico y que un peatón fue atropellado por un automovilista que huyó. El lugar del siniestro coincide aproximadamente con el lugar en el que se sintió el golpe en la carrocería y un terrible pensamiento se le viene a la mente. Luego de unos días va a Carabineros, donde se confirma que tiene que haber sido él quien atropelló y mató a una persona. Desgraciadamente esta historia no es ficción, sino que ha ocurrido en la realidad y podría suceder a cualquiera que carezca de los conocimientos y prácticas necesarios para conducir en la oscuridad. El riesgo de siniestros es mayor durante la noche y en parte debido a nuestra capacidad limitada para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan un tiempo para adaptarse a la oscuridad después de salir de una habitación iluminada. De igual modo, al conducir de noche, aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. En caso de que esto ocurra, reduzca la velocidad o detenga el vehículo si es necesario. Nuestra capacidad para calcular distancias depende de que veamos colores y contornos claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo ocurre cuando la visibilidad se reduce debido a la niebla o lluvia. En estas condiciones, el tráfico en sentido contrario parece estar más lejos de lo que realmente está. Esto puede dificultar la percepción de las distancias cuando se desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, tus posibilidades de descubrir un obstáculo pueden depender de qué. De la potencia y ajuste de tus luces. De tu capacidad visual. De la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. De la lluvia, niebla o nieve. De la potencia de las luces del vehículo que tienen sentido contrario. Y de la capacidad de deducir distancias, depende que veamos colores y contornos claros. ¿Cuáles son las distancias de visibilidad? En este caso, nosotros con luces bajas, vemos ropas oscuras a 25 metros. Con luces bajas, vemos ropas claras a 60 metros. Con luces bajas, vemos ropas con reflectante a 125 metros. Luego, con luces altas, vemos ropas oscuras a 150 metros. Vemos ropas claras a 300 metros. Y vemos ropas con reflectante a 450 metros. Por lo tanto, claramente, según este análisis, nos podemos dar cuenta que nosotros vemos mucho más con luces altas. ¿Verdad? Pero no podemos andar con las luces altas siempre. Ya que las luces altas molestan a los otros conductores. Y claramente que interfieren la conducción de otros. Por lo tanto, las luces altas solamente se deben utilizar en lugares con muy poca iluminación y cuando no afectemos la conducción de otros. ¿Ok? Aquí tenemos claramente un video de apoyo. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser visto. Desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida. Y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Por ejemplo, cuando ingresamos a un túnel, efectivamente, hay que encender las luces. También, cuando, por ejemplo, el día está muy oscuro. De repente hay días que son súper nublados y está súper oscuro y claramente que las condiciones lo hacen necesario. Los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas. En zonas urbanas, las luces obligatorias son las bajas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Pero siempre recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante. No baje las luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas, estamos hablando de autopistas, siempre tienes que llevar las luces encendidas, principalmente las luces bajas. Cuando lo adelanten, proporciona que lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el avance. Buenos días, Camila Morada, Cecilia Gómez, buenos días. Resulta aconsejable, incluso durante el día, los vehículos circulen con sus luces bajas encendidas, ya que así se hacen más visibles y, por ende, aumentan sus posibilidades de ser oportunamente percibidos por las y los peatones y las demás personas conductoras. Recuerde, no cambiar el color de las luces delanteras. Estas solamente deben ser blancas o amarillas. No pueden ser ni moradas, ni verdes, ni fluorescentes, ni nada de eso. ¿Ok? Cuando estacionen una vía sin alumbrado público, encienda las luces de estacionamiento. Para facilitar ser visto por los demás. Puede encender también la iluminación interna. Estacione siempre al lado derecho del sentido de tránsito. Si su vehículo ha sufrido alguna falla, es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia. Si su sistema eléctrico funciona, encienda también las luces intermitentes. Si cambia a luces bajas por un momento en curvas y cambios de rasante, podrá descubrir a peatones u obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. Conducción con carga. Buenos días, Lucía Sánchez, Camila Moraga. Las luces de estacionamiento es el primer clic que tú le haces a la palanca de las luces de tu vehículo. El primer clic es la luz de estacionamiento. La conducción con carga. Una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de tu vehículo. Por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración va a ser más lenta y las distancias para detenerse aumentarán. Encontrará que se carga más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar. Con una carga pesada en la parte posterior del automóvil, o sea, en la parte de atrás, va a sentir el volante más liviano, claramente, y el vehículo va a tender a girar más de lo esperado. También pueden salirse de foco los faros delanteros, lo que quiere decir que en vez de alumbrar hacia adelante, pueden alumbrar hacia arriba. Con una carga pesada en la parte delantera, claramente, se va a cargar todo el peso adelante del vehículo, va a tender a girar menos y la dirección se va a sentir mucho más pesada. Un corte equipajes en el techo, un pequeño remolque, le va a permitir una distribución más uniforme de la carga. Al poner carga al interior de su vehículo, no obstruya la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles. Lo que quiere decir que adentro del vehículo, ojo con las cosas que lleva sueltas. En una frenada de emergencia, estas cosas que usted lleva sueltas pueden aparecer verdaderos proyectiles dentro del vehículo. Al llevar carga extra, la presión y tamaño adecuado de tus neumáticos es muy importante. Para su seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás sean de mayor tamaño. Consulte para ello el manual del vehículo o a quién se lo vendió. Al transportar carga, al transportar carga, y dice sí, no olvides, debería decir no olvides. Controle las sujeciones de la parrilla, ¿ya? Procure que la carga no pueda desplazarse al frenar, girar o acelerar, sujetándola firmemente. Si cubre la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. No sobrecargue la parrilla. Tenga en cuenta la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo. Si ves que un vehículo se le cae un objeto de su carga, dé aviso a través de un teléfono SOS. Vámonos a la conducción con un remolque, tal como vemos en la imagen. Fíjese que la licencia de conducir clase B nos permite conducir un automóvil con un remolque liviano, cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilogramos. Recuerden, conducir con remolques debes instalar espejos adicionales. En este caso, tanto el peso del remolque más el peso del vehículo no deben superar los 3.500 kilogramos. El peso total, ¿qué? Frenos. Cuando conduzca remolque con una capacidad de carga superior a 750 kilogramos, o sea que el remolque tenga esa capacidad de 750 kilogramos, deben poseer frenos, siendo los frenos de empuje los más corrientes. Con ellos, el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja al vehículo. Los frenos de empuje pueden acoplarse a todos los vehículos que tengan un dispositivo de arrastre adecuado. Los frenos eléctricos requieren un vehículo de arrastre con enchufe para frenos eléctricos. Entonces, en este caso tenemos el freno de empuje, que son los corrientes, y también, en este caso, vamos a hablar también de un freno de emergencia. Además, los remolques con frenos deben poseer uno para casos de emergencia, justamente lo que les estaba diciendo, que funcione automáticamente al romperse, en el caso de romperse, el dispositivo de arrastre. Es importante revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo. Por lo general, los remolques son más anchos que los autos, y por esta razón, y para tener una visión adecuada, instale en su vehículo espejos retrovisores adicionales o prolongue los existentes mediante brazos especiales. No olvides retirar los espejos adicionales o los brazos de prolongación cuando desenganches el remolque. Y aquí tenemos claramente cómo se extiende, en este caso, la visual con espejos adicionales, ¿verdad? Y ahí tenemos una extensión del remolque. El enganche esférico. ¿Cómo se engancha un remolque? Controle siempre que el dispositivo de enganche se encuentre en buen estado y esté correctamente enlazado. Cargue el remolque de modo que la presión sobre la bola de arrastre sea la correcta. Para ello, ve las recomendaciones del fabricante. Cuando la presión sobre la esfera es baja o nula, eleva la parte trasera del automóvil, tal como lo estamos viendo en la imagen. Si la presión, cuando hablamos de la esfera, es una bola, también se le llama coco en este caso, donde desengancha, en este caso, el remolque. Entonces, cuando la presión es bastante baja, tiende a elevarse, en este caso, la parte trasera del automóvil. La presión de las ruedas traseras disminuye y el alcance de las luces es menor. El vehículo entero comienza a serpentear y el remolque puede voltearse. Si la presión sobre la esfera es demasiado grande, la parte trasera del automóvil se ve cargada hacia abajo y la presión sobre las ruedas delanteras disminuye y las luces bajas pueden cegar a las personas conductoras que vienen en sentido contrario. Antes de conducir, siempre controle lo siguiente. Que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea la correcta. Que el remolque vaya bien enganchado. Que las conexiones de luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas. Que todas las luces funcionen y estén limpias. Que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto. Que las patas y ruedas de apoyo estén sujetas y atornilladas. Los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados y el sistema de frenos que funcione correctamente. Recuerde que si el remolque comienza a cizallar, no debe acelerar hasta que recupere la estabilidad. Conducción en autopista Las autopistas y autovías son vehículos que circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Especialmente es importante que usted utilice sus espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. Cuando vaya a circular por una autopista, asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada, que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible, aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio. Verifique que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. Fíjese que aquí, en este texto, se nos habla de la autopista. La conducción en autopista, fíjese que no es tan difícil. ¿Ya? No es tan difícil y afortunadamente las autopistas de nuestro país están bastante bien señalizadas. Lo que significa que uno, claramente, mientras va conduciendo, se va informando también de lo que viene más adelante. Se va informando bien. Lo que sí, tenemos que tener claro que en autopista tenemos que circular a una mayor velocidad, ya que el objetivo en este caso es claramente eso, circular a una mayor velocidad. Por lo tanto, tenemos que pensar más rápido. Tenemos que tomar decisiones más asertivas. No nos podemos equivocar en nuestras decisiones. si voy a hacer un sobrepaso, si me voy a detener por una emergencia. Cualquier cosa que pase, debo ser sumamente asertivo con lo que yo haga. ¿Ok? Por lo tanto, generalmente, uno cuando ya va adquiriendo mayor experiencia en la conducción, se va soltando un poquito más, se atreve a conducir en autopista. ¿Ok? Eso es bastante positivo. En este caso, todos ustedes van a lograr conducir en algún momento en autopista. Pero fíjense que, como ya les decía al principio, no es tan difícil. Solamente tenemos que ser muy asertivos en las decisiones que tomemos. ¿Muy bien? Para, al ingresar a la autopista, tenemos que ingresar a una pista especial que se llama pista de aceleración. Usted debe permanecer en esta pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permita incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista tienen prioridad. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que se produzca. La pista de aceleración es una pista lateral a la autopista que nos permite ingresar a la autopista y luego incorporarnos a la circulación. ¿Ok? Muchas veces, cuando hay mucho tránsito de vehículos, se nos acaba la pista de aceleración y no podemos incorporarnos a la autopista. En ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos, calmarnos, no angustiarnos y esperar tranquilamente que se efectúe un espacio para poder incorporarme a la autopista. Use los espejos para asegurarse y corrobore volteando su cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Una vez que haya abandonado la pista de aceleración, permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar. En algunas autopistas, el peaje para utilizarlas es a través de un dispositivo de cobro electrónico o también llamado TAC. ¿Ok? TAC o Televía que detecta cuando haces uso de estas vías. Si no encuentras este dispositivo, averigua con las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de otra forma de pago, como por ejemplo los pases diarios. Recuerde que el uso de autopistas sin contar con un sistema de pago es sancionado. ¿Bien? Entonces, para ingresar a la autopista existe la pista de aceleración. También quiero contarles que, como ya les decía, las autopistas están súper bien señalizadas, lo que hace que también se te va informando cuándo viene la próxima salida. Cuando tú vas a salir de la autopista, te vas a integrar a una pista que se llama pista de desaceleración, lo que significa que usted sale del costado derecho y comienza a bajar la velocidad. Por eso se llama desaceleración. Comienza a bajar la velocidad y comienza claramente a salir de la autopista hasta ingresar a la caletera que es un camino lateral a la autopista. También, al costado de toda la autopista ustedes van a encontrar lo que se llama verma. La verma es un espacio lateral que queda al costado de la autopista, ¿verdad? La verma no es para circular, no es una pista más. Hay muchas personas que cuando se efectúa un taco, un atochamiento vehicular, utilizan la verma para circular, ¿ok? En este caso utilizan la verma para circular, pero no es para circular, claramente que esas personas se están exponiendo a una infracción de tránsito. Muy bien, por lo tanto, ¿para qué es la verma? La verma netamente es para poder atender situaciones de emergencia. Muy bien, pero no es para circular, ni para detenerse a tomarse un tecito, ni para detenerse a dormir, para nada, ¿ok? Eso no corresponde. Vámonos a las condiciones climáticas adversas, ¿ok? Vamos a ver las condiciones climáticas en este caso. Cuando las condiciones climáticas son desfavorables, la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es indispensable. Si debes conducir, asegúrate de que el vehículo se encuentre en perfecto estado. La conducción con lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y exige que el conductor adopte debidas precauciones para garantizar la seguridad. Cuando la calzada está mojada o cubierta de agua se vuelve respaladiza. Sin embargo, son las primeras gotas de lluvia cuando hay que tomar precauciones. Al mezclarse el agua con el polvo y el aceite del asfalto, la calzada se vuelve muy respaladiza, especialmente después de un largo periodo sin lluvia, hasta que la calzada quede limpia. Esto representa un peligro para la seguridad vial. Disminuye siempre la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino. En estas circunstancias se reduce la adherencia de los neumáticos, tener neumáticos en mal estado o desgastados es incompatible con una conducción segura, ya que los surcos poco profundos no permiten una buena adherencia, lo que puede causar que el vehículo patine y derrame, perdiendo así el control. Además, la lluvia disminuye tu visibilidad. ¿Qué medidas debes adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos? Primero, compruebe con frecuencia si los frenos responden, porque al mojarse pierden eficacia. Para secarlos se puede hacer una acción que se llama efecto bombeo. Si tu vehículo ha estado expuesto a la lluvia por mucho rato, antes de comenzar la conducción, tú vas a presionar y soltar el pedal varias veces. A eso se le llama efecto bombeo y eso se hace para secar los frenos. Prene con suavidad progresivamente y a pedaladas cortas, no de manera brusca, ya que puede provocar el bloqueo de las ruedas. Aumente la distancia con respecto del vehículo que va adelante para disponer en caso de emergencia de un mayor espacio para detenerse. La distancia de frenado siempre va a ser por lo menos el doble de lo que serían condiciones normales y siempre reduzca la velocidad. Es la recomendación especialmente como decíamos al principio, cuando comienza a llover, principalmente las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas. Recuerde tener neumáticos en buenas condiciones, recuerde realizar el bombeo del freno y es importante aumentar la distancia respecto de los demás vehículos el doble. ¿Qué es el aquaplanning o hidroplanning? Cuando la lluvia es muy intensa sobre la calzada se forma una película o capa de agua que se interpone entre la calzada y los neumáticos haciendo difícil la adherencia de éxitos. Cuando la capa de agua existe sobre la calzada es mayor a la que los neumáticos pueden desalojar a través de los surdos y puede suceder lo siguiente. El agua se va acumulando delante de las ruedas los neumáticos pierden adherencia y contacto con la superficie de la calzada el vehículo se desliza planea y se desplaza sin que el contacto real con la superficie de la calzada la persona conductora pierde el dominio del vehículo esto se le llama aquaplanning o hidroplanning a mayor velocidad mayor es la cantidad de agua que los neumáticos deben desplazar y más agua se acumula abajo de ellos lo que puede saturar los surdos por esta razón evitar el aquaplanning es el mejor consejo moderar la velocidad para evitar el aquaplanning de modo que los neumáticos pueden desalojar el agua y pisar la superficie de la calzada además es recomendable no frenar ni acelerar innecesariamente y aquí tenemos una imagen ¿cuál es el efecto del aquaplanning o hidroplanning? fíjese acá a baja velocidad el contacto del neumático es total con la carretera a velocidad moderada el contacto reducido con la carretera fíjate que el neumático se comienza a levantar y a una alta velocidad el neumático no se adhiere al pavimento lo que puede provocar que el vehículo comience a patinar y esto es principalmente por la velocidad cuando hayas charcos de agua en la calzada Camila Moraga lo acabamos de explicar el aquaplanning cuando hayas charcos de agua en la calzada evite pasar por ellos ya sea dejando charcos de agua en la calzada recuerden que los charcos de agua cuando uno va conduciendo a veces esconden hoyos ya esconden surcos hoyos eventos como quiera llamarlo muy profundos que pueden dañar el vehículo ¿verdad? siempre trate de evitarlos siempre modere la velocidad cuando vaya a pasar o vea un pavimento que está muy irregular cuando la calzada está anegada si no tiene alternativa y te ves en la obligación de pasar por un tramo inundado circula lentamente y en primera ya velocidad constante ¿qué quiere decir? imagínate que tienes que pasar por un paso bajo el nivel y no sabes qué tan profundo está pero tienes que pasar sí o sí ponga primera acelere fuertemente y no se detenga prohibido detenerse si usted se detiene le va a entrar agua al tubo de escape y hasta ahí llegó el vehículo ¿ok? cuando salga del agua cuando salga del agua antes de recuperar la velocidad en las circunstancias que las circunstancias permitan compruebe la eficacia de los frenos presionando el pedal ligeramente si no funciona bien sé que los frenando suavemente ¿ok? ¿y qué medidas tengo que adoptar para mejorar la visibilidad? Josefina hay una velocidad recomendada para estos casos más que la velocidad recomendada Josefina siempre es bajar la velocidad si tú vas por ejemplo en una zona urbana 50 kilómetros por hora claramente hay que bajar la velocidad por lo menos a 30 si la carretera está inundada y todo eso por lo menos a 30 35 40 kilómetros por hora Helen que no respire el motor algo así cuando se ahoga el vehículo por el agua Helen esa es tu pregunta bueno cuando entra agua el tubo de escape claramente que el vehículo tiende a ahogarse ¿ok? siempre en primera exactamente para mejorar la visibilidad en caso de lluvia siempre mantenga limpio el parabrisas ponga en funcionamiento limpia parabrisas y limpia lunetas posterior accione el lava parabrisas cuando sea necesario a lo mejor el vidrio estaba sucio elimina el vaho interior al interior del parabrisas cuando hablamos del vaho es en este caso cuando los vidrios se empañan ¿ok? y como se hace poniendo el sistema de ventilación o calefacción nunca con un aire caliente claramente con un aire más tibio hazte visible para el resto y recuerde mantener tus luces siempre encendidas ¿ok? siempre en primera cuando pasa por un charco de agua si Helen siempre en primera y acelerando constantemente ¿para qué? para que la aceleración de alguna forma recuerda que la primera es cuando más fuerza tiene el vehículo por lo tanto y acelerar constantemente va a eliminar o no va a dejar que el agua entre al vehículo y al motor específicamente ¿ok? y acá tenemos un video de apoyo vámonos a la nieve cuando caen los primeros copos de nieve la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua porque al mezclarse la nieve con el polvo el aceite y otros restos y ser pisada por los vehículos se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizada cuando la nieve está blanda y recién caída forma una ligera capa que se va derritiendo tornando refaladiza la calzada con nieve se reduce la adherencia los neum nuevamente con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos disminuye el roci y por lo tanto hay peligro de deslizamiento además cuando cae nieve también se reduce la visibilidad cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada y se ha endurecido y apretado los efectos son similares a la conducción con hielo es importante manejar en cámara lenta que quiere decir esto a una velocidad baja utilice la marcha más alta puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y reducirá el riesgo de que patrían evite los cambios de marcha y cuando entre a una curva evite pisar el freno cuando hablamos de la marcha más alta es la marcha más alta que razonablemente mi vehículo me permita emplear si yo voy a una velocidad baja y constante de 30 kilómetros por hora claramente tengo que poner la marcha más alta que mi vehículo me permita emplear ¿ok? ¿para qué se hace eso? para evitar que las ruedas patinen aunque sea de noche no ponga las luces altas porque va a haber una verdadera pared blanca siempre con luces bajas use las luces antiniebla cuando conduzca con nieve ¿qué medidas tiene que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos en la conducción con nieve? como norma general siempre se conduce lentamente en forma suave como en cámara lenta frenos acelerador en braille palanca de cambio sin dirección deben usarse con mucha delicadeza compruebe la eficacia de los frenos aumente la distancia de seguridad respecto del vehículo que va adelante use cadenas al menos en las ruedas motrices son las ruedas que ejercen la tracción ¿verdad? a veces parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se alojan los tapabarros retírelas las veces que sea necesario siga las huellas dejadas por otros vehículos con el cuidado de no dañar las partes bajas del suyo procure no adelantar no es necesario si le toca subir una pendiente hágalo lentamente y a una velocidad sostenida jamás detenerse ya que al tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar el patinazo de las ruedas motrices use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad de las ruedas motrices y reducirá el riesgo de que patine descienda las pendientes lentamente y a una velocidad moderada y a una marcha baja ya sea en primera o en segunda al entrar a una curva hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen mucho más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección y acá tenemos un video de apoyo vámonos a la conducción con hielo el hielo es muy peligroso porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza por lo que deberás extremar las precauciones el hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento ¿cuándo es más probable que la carretera esté resbaladiza? en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles en el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombra son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes también pueden tener muchas partes heladas si nota que la dirección del vehículo es excesivamente ligera como si flotara es un indicio que debe tener en cuenta y debe de alguna forma dejar de acelerar para retomar el control del vehículo también usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente ¿qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los utilizamientos? todo lo que hablamos respecto a la nieve también se aplica para el hielo en la calzada hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad soltando el acelerador del vehículo y evitando frenos como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan en un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o también circulando con cádicas la niebla fíjese que la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro gradual al igual que cuando comienza a llover la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que puede ver ¿qué medidas tengo que adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia todo lo que hablamos sobre la lluvia y la nieve también se aplica para la nieve siempre mantenga encendidas sus luces bajas ya que si pongo las luces altas voy a ver una verdadera pared blanca si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndalos las luces de niebla traseras son de gran importancia para ser vistos por quienes circulan por atrás aumente la distancia de seguridad con respecto al vehículo que va adelante así va a tener más espacio para reaccionar frente a cualquier situación de emergencia reduzca la velocidad no sólo para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos dice ahí pero dice paso pero debería decir deslizamiento sino que especialmente para detener el vehículo dentro de una zona que lo alcanza a detener no adelante a otros vehículos si la visibilidad no se lo permite no es necesario no adelante cuando hay niebla no se apure ¿ok? ponga especial atención a las demarcaciones cuando hablamos de las demarcaciones estamos hablando de las líneas pintadas en el piso ya que estas líneas de alguna forma le van a ir indicando cuál es el camino correcto a seguir cuando la niebla está muy espesa si es peligrosa la circulación con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros y por último vamos a ver el viento fuerte el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o el volcamiento de un vehículo medidas que pueden adoptarse siempre cuando hay mucho viento reduzca la velocidad a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor corrige las desviaciones para corregir la trayectoria sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento contra el viento no a favor del viento porque en el examen hay una alternativa que te ponen que es a favor del viento y no es así es en contra del viento las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté muy atento a evitar posibles daños recuerde que una persona ciclista o motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria debido al viento por lo que si por lo tanto que si vas a adelantar o sobrepasar deben mantener una distancia lateral segura y aquí llegamos al final de este capítulo aquí está la normativa legal un video de apoyo del profesor Marcelo uno de nuestros instructores práctica test y el test de la unidad vamos a ver entonces algunas preguntas ustedes me responden en el chat la alternativa que usted considere que es correcta dice así podemos usar la autopista si nuestro vehículo no desarrolla una velocidad permitida para estas A no B sí ¿sí? ¿sí? claramente que no ¿verdad? siguiente pregunta tratándose la conducción adversa con lluvia ¿cuál es de las siguientes respuestas es correcta? A es más peligroso conducir cuando llueve levemente B es más peligroso conducir cuando ha dejado de llover C es más peligroso conducir cuando recién comienza a llover muy bien ¿qué me dicen ustedes? perfecto letra C perfecto cuando recién comienza a llover perfecto siguiente pregunta ¿qué ocurre con su distancia de frenado cuando hay niebla en comparación a un día de sol? A es igual B aumenta C disminuye ¿qué ocurre letra B letra B a ver letra A varios me marcan la letra A otros me marcan la letra B ¿qué ocurre con su distancia de frenado? cuando hay niebla en comparación con un día de sol la letra B dice aumenta y varios de ustedes me marcan la letra A que es igual otros que aumenta otros que disminuye y claramente que la distancia de frenado aumenta ya que en este caso la niebla recuerden que la niebla es agua en suspensión por lo tanto el agua cuando cae al pavimento claramente que hay una carretera mojada y la distancia de frenado claramente que va a ser un poco mayor en condiciones normales muy bien letra C perdón siguiente pregunta conducir en forma segura cuando la calzada está con hielo es A más fácil porque los vehículos van más lento B más fácil porque la dirección se torna más pesada C más fácil porque la dirección se siente más liviana D más difícil porque la calzada está más en paraliza letra D y eso es correcto muy bien excelente hay alguien acá que me está haciendo una pregunta usted va circulando por la carretera de doble calzada las demarcaciones están marcadas con tachas reflectantes si a su izquierda las tachas son rojas y a su derecha son blancas ¿por qué pista debería ir? si a su izquierda a su izquierda a su izquierda las tachas son rojas significa que eso es una línea continua y a su derecha son blancas a su derecha son blancas ¿ya? ¿por qué pista debería ir? esa es por la izquierda por lo que recuerdo esta parecía con una imagen sí sí me acuerdo de esa pregunta pero me falta más información la vamos a buscar ¿ok? a ver si mañana Camila te tengo más más información porque esta aparece con una imagen esta 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 pregunta y justamente tiene tres pistas ¿ok? recuerda siempre que las tres pistas recuerda que las tachas blancas se ponen cuando las líneas son segmentadas las tachas rojas se ponen cuando las líneas son continuas y las tachas blancas también se ponen en los bordes de calzado ¿cachai? disculpa en los bordes de calzado ¿ok? entonces esto aparece con una imagen que en este momento la tengo en mi cabeza pero no lo recuerdo ok son tres pistas por sentido según la pregunta ahí me faltaba la información son tres pistas en el mismo sentido ya tres pistas en el mismo sentido de las cuales la calzada de la izquierda dice acá doble calzada las demarcaciones están marcadas con tachas reflectantes si a tu izquierda las tachas son rojas y a tu derecha son blancas ¿por qué pista debería ir? voy a tener mañana la pregunta ¿ok? porque necesito ver la imagen para poder explicarle ¿ok? así que voy a tratar de tener mañana voy a sacarle una foto a tu pregunta a ver si la tengo mañana para que la podamos analizar ¿ok? ya veis si la tengo con la imagen y la puedo explicar con la imagen ¿ok? dame un segundo ya Camila vamos a tener mañana la pregunta y la explicamos con la imagen para todos ¿ok? porque claramente causa confusión ¿ok? muy bien ha sido un placer como les dije la pregunta de Camila es una muy buena pregunta así que voy a ver si mañana puedo exponer la pregunta con la imagen para que la podamos explicar muy bien que estén súper bien que tengan un excelente día y que tengan un excelente día y ahí nos vemos recuerden que a las 21 horas se repite este tema mañana empezamos a las 10 de la mañana y ahora a las 1 de la tarde tenemos un live en Facebook así que los que quieren participar claramente así que vamos a estar a la hora ¿ok? que estén súper bien nos vemos chau chau ok y es a la hora y a la hora